El balance de los campeonatos femeninos sub-15 y sub-17 celebrados este fin de semana en Gijón para la federación ha sido muy positivo ya que hemos conseguido una victoria con cada una de las selecciones de manera holgada lo que nos permite soñar con estar en el grupo de la fase oro en el mes de febrero. Nuestras jugadoras han disfrutado de la competición, de la experiencia que se vive en estos campeonatos y además que hemos visto una evolución evidente en su comportamiento a nivel individual y a nivel colectivo. Esperamos en la segunda fase estar a la misma altura y competir como hemos competido en esta primera fase. Gracias por ver el video.